Amén, gloria al Señor, Dios bendiga a los hermanos, gloria al Señor que nos estén viendo, tampoco pues veo la lista de los hermanos para saludarles, gloria al Señor, pero amén, les saludamos en el amor de Jesucristo, gloria a Cristo, para aquellos que no me conocen todavía, estamos en la 175 de la West Street en Bristol, Connecticut, amén, y respondo al nombre de la pastora Lourdes Arce, por la gracia y misericordia del Señor, estamos allí, gloria al Señor, gloria al Señor, amén, como dijo pues la pastora, amén, en esta noche vamos a continuar con el tema de lo que es la sanidad, gloria al Señor, también saludamos, amén, a los hermanos que nos estén viendo a través de mi página personal de Facebook, gloria al Señor, así que nos vamos a gozar grandemente, verdad, en esta noche, reconociendo, verdad, que toda gloria le pertenece al Señor, que lo que podamos poder proyectar o enseñar o transmitirle a ustedes, no es verdad, como dice la Biblia, como Pablo explica, que no es por sabiduría humana, sino verdad, que el Señor es el que, amén, nos hace ministros competentes, que él es el que, verdad, nos capacita, gloria al Señor, para poder, verdad, poder disertar y poder hablar o enseñar esta poderosa palabra del Señor, amén, que sabemos que es el medio, amén, por lo cual nosotros vamos a llegar a Cristo, gloria al Señor, por eso la Biblia nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna y ella es la que da testimonio del Señor, amén, en esta noche vamos a estar hablando del don de sanidad, gloria a Cristo, voy a utilizar como base bíblica, gloria a Cristo, amén, vámonos para el libro de Mateo, gloria al Señor, capítulo 9, y voy a reconsiderar el versículo 35, gloria al Señor, y dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, gloria al Señor, amén, vamos a decir, verdad, que nuestro Señor Jesucristo, amén, vemos de Él el ejemplo en el cual, verdad, se manifestó el poder de Dios por medio, verdad, de este don, verdad, maravilloso, que más adelante vamos a estar discutiendo, que no solamente, pues está el don de sanidad, según nos lo relata el libro de primera de Corintios, capítulo 12, que nos habla, amén, de los dones de el Espíritu, gloria al Señor, pero antes de empezar con el tema, gloria al Señor, quiero, amén, definir, amén, y compartir con ustedes, que quiere decir la palabra don, amén, no es el don del Señor, es el don, amén, la palabra don, gloria al Señor, pues la palabra don, eh, se puede definir como un regalo, una dádiva, o un presente, en especial, de, dice, del que es un ser superior, hace a alguien, amén, o sea, que usted recibe algo, ese regalo, o ese presente, o esa dádiva, de alguien que es superior a usted, amén, también podemos definirla como que es la, la, la cualidad, o la habilidad, que alguien posee, amén, es un don, una cualidad, amén, el don también, pues, vamos a resumirlo, es un regalo, es una dádiva, es un presente, ahora, vamos a hablar, verdad, y vamos a definir cuáles son los dones, que es, a qué se refieren los dones espirituales, gloria al Señor, amén, pues los dones espirituales, son las capacidades, con las cuales Dios nos da, a nosotros, que somos sus hijos, para poder operar, mediante, amén, el Espíritu Santo, amén, los dones del Espíritu, se dan para la bendición, y el beneficio, de la iglesia, gloria al Señor, no es para, beneficio propio, de, de utilizar el don, cuando usted quiera utilizarlo, para sacar provecho, para, eh, recibir alguna dádiva, para recibir alguna ofrenda, gloria al Señor, sino que, el don, que el Señor le dé, sea el don de, eh, de ciencia, sea el don de conocimiento, que también se puede aplicar, como el de ciencia, eh, las lenguas, gloria al Señor, y, verdad, los diferentes tipos de dones, que el Señor, eh, nos refleja, y nos enseña en este capítulo, de primera de Corintios, doce, gloria al Señor, usted puede operar en el don, que el Señor, pues, le, le diseñó, pero si usted desea alguno, amén, usted lo puede pedir, que más adelante, vamos a tocar, gloria al Señor, gloria al Señor, amén, eh, podemos hablar también, o definir, eh, hay una diferencia, en lo que es el don de sanidad, y también el don de milagro, gloria al Señor, amén, la sanidad, es, eh, va de la mano, algún tipo de enfermedad, tanto física, interna, mental, gloria al Señor, y el milagro, va más allá de, eh, una sanidad, vamos a poner que Dios me sanó de un catarro, me sanó del COVID, me sanó de un una depresión, amén, pero cuando hablamos del don de milagro, estamos hablando de, ya, de algo creativo, amén, como va a ponerle alguien que tenía una mano portita, Dios le alargó la mano, y ahí estamos hablando del don de milagro, gloria al Señor, esa es otra área, amén, eh, la que una persona, ¿verdad?, que, eh, anhele, gloria al Señor, operar en ese don, lo puede hacer, ¿verdad?, y yo más adelante, pues, le voy a dar unos, unos tips, gloria al Señor, de cómo usted, amén, puede, eh, anhelar, o, o puede, ¿verdad?, fluir en el don que a usted más le guste, gloria al Señor, amén, eh, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento, amén?, pues, yo le expliqué, ¿verdad?, eh, hace unos minutos, pues, el don, amén, involucra la habilidad de llevar a cabo alguna actividad, eh, específica, eh, específica, y el don percibe lo que es lo extraordinario, más el talento, es considerado como algo terrenal, amén, eh, vámonos, ¿verdad?, a la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo veinticinco, del versículo diecinueve al treinta, que habla de los talentos, que a uno dio diez, eh, diez, a otro dio cinco, así uno, gloria al Señor, y aquí se refiere, amén, mayormente, pues, a lo que es la mayordomía, de cómo ser un buen, eh, eh, administrador, gloria al Señor, también se puede considerar de ambas partes, gloria al Señor, eh, en ese tiempo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, eh, gloria a Cristo, eh, el talento se podía, eh, clasificar como, eh, equivalía a una pieza o a una moneda de plata que tenía un peso aproximado como de unos treinta y cuatro kilogramos, pero en el Nuevo Testamento, amén, se consideraba un talento, eh, y equivalía al peso de seis mil dragmas, amén, también se puede utilizar, gloria al Señor, amén, que el talento, gloria al Señor, pues, eh, tiene cierta similitud, amén, a lo que es el don, gloria al Señor, con el cual Dios lo diseñó, le, 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 le repartió, le dio a usted, amén, cuando usted vino, eh, a Cristo, o, ¿verdad?, el Señor, pues, ya vino usted con eso en sus genes, amén, gloria al Señor, los talentos, podemos hablar de talentos, amén, una persona que sabe componer canciones, una persona que sabe utilizar bien un, un instrumento musical, gloria al Señor, una persona que tiene la habilidad de saber, eh, coser, gloria al Señor, esos son, pues, talentos, habilidades, gloria al Señor, que es muy diferente al talento que nos expresa, eh, el libro, ¿verdad?, de Mateo, capítulo veinticinco, pero también lo podemos aplicar a lo espiritual, gloria al Señor, amén, eh, quiero empezar, gloria a Cristo, eh, buscando, ¿verdad?, eh, el capítulo de primera de Corintios, y vámonos directamente a la parte donde habla este tópico completo acerca de los dones del Espíritu, que se encuentra en primera de Corintios, capítulo doce, versículo nueve, y voy a utilizar, gloria al Señor, amén, este versículo, y voy a repartir, voy a leerlo, lo desde antes, amén, dice, pero a cada uno, le es dada la manifestación, del Espíritu, ¿para qué?, para aprovecho, para que lo aproveches, para que le saques, amén, eh, lo utilices, amén, no es que lo dejes encajonado, ni lo dejes guardado, gloria al Señor, sino es que lo aproveches, para aprovecho, dice, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, amén, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, le dio fe, por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagro, a otro, profecía, a otro, discernimiento de Espíritu, a otro, diversos géneros de lengua, a otro, interpretaciones de lengua, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, ahora, vamos a enfocarnos en este versículo nueve, amén, donde dice, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, amén, está hablando, no está hablando en singular, de don de sanidad, está hablando de dones, amén, está hablando en plural, amén, a qué se refiere, o a qué se puede referir esto, gloria al Señor, amén, eh, haciendo verdad, pues, mi, mi búsqueda, gloria al Señor, y llegando, verdad, a mis conclusiones, gloria a Cristo, y, verdad, eh, dialogándolo, verdad, con, eh, con mi hijo, gloria al Señor, amén, y vamos, eh, desglosando, amén, este tema, y cuando está hablando de dones, se está hablando, y podría yo clasificar y decir, que debe de haber, o hay, una gran gama amplia de destrezas en la cual el don de sanidad se puede, que, utilizar, amén, el don de sanidad no solamente es para sanar el catarro, no solamente, eh, para sanar, tal vez, una dolencia, tal vez, sanar un órgano que está funcionando mal, sino que también el don de sanidad, amén, eh, eh, puede operar y puede ser utilizado para ministrar a personas que están con problemas mentales, eh, problemas psicológicos, eh, traumas, gloria al Señor, emocional y sentimentalmente, de qué manera, una persona que opere en este don de sanidad, no solamente tiene la, la facultad de, de operar bajo este don, sino que también, gloria a Cristo, también como nos dice el Salmo, el ciento cuarenta y siete tres, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, o sea, que una persona con el don de sanidad, amén, no solamente va a ministrar sanidad física, sino que también va a tener la, la facultad, amén, dirigida por el Espíritu de Dios, y ministrarle a esta persona por sanidad, sanidad interior, amén, hay personas que no tienen una, una enfermedad física, gloria al Señor, alguna enfermedad como diabetes, o cualquier otro tipo de enfermedad, sino que las enfermedades, amén, también son emocionales, son, eh, del corazón, gloria al Señor, y una persona, verdad, que opera en el don de sanidad, amén, puede Dios utilizarla para ministrarle, para que Dios sea, amén, que sane ese corazón que está herido, que está, eh, eh, airado, que está tal vez, eh, con algún tipo de raíz de amargura, para que el Señor restaure, amén, levante, gloria al Señor, renueve, gloria a Cristo, y para que se lleve todo, verdad, toda raíz de amargura y todo resentimiento, gloria a Cristo, amén. Podemos ver, verdad, también la historia que mientras yo iba haciendo la búsqueda, gloria al Señor, eh, me di con la historia, amén, de, que se encuentra en el libro de los hechos, capítulos, eh, tres, versículos seis, que dice, más, Pedro le dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, y anda. Aquí vemos a Pedro, gloria al Señor, y a Juan, que habían sido llenos del poder de Dios, gloria al Señor, y tal vez no tenían dinero y plata, gloria al Señor, en ese momento, como nos lo expresa, gloria al Señor, pero este hombre, eh, posiblemente no tenía necesidad, amén, de dinero, como también la pudo haber tenido, pero ellos, eh, físicamente estaban viendo que este hombre tenía un problema, por eso estaba allí, amén, eh, en, en, en esa situación, sentado allí, amén, gloria a Cristo, y ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, que ellos tenían, ellos tenían poder de Dios, ellos tenían la manifestación del Espíritu, amén, operaban en ese don de sanidad, gloria al Señor, y ellos no le pusieron las manos, sino que simplemente declararon la palabra, y le dijeron, amén, levántate, y anda, gloria al Señor, dice la Biblia, amén, más abajo, amén, en el libro de los hechos, amén, perdón, en uno de los libros anteriores, capítulo cinco, versículo doce, y dice, y por las manos de los apóstoles, dice, se hacían muchas señales, y prodigios en los pueblos, y estaban todos unánimes en el portico de Salomón, gloria al Señor, o sea, que a través de sus manos, ahí, si dice que estaban las manos, es porque ellos en muchos momentos impusieron sus manos, mas sin embargo, vemos más adelante, que Pablo dice, no pongas con con ligereza las manos, gloria al Señor, hay que saber verdaderamente, que el Señor nos dirija, amén, cuando es oportuno, cuando es necesario imponer las manos, gloria al Señor, vemos en la palabra que nos dice, gloria al Señor, que traigan los enfermos, gloria al Señor, que dice que oren los ancianos por aquellos enfermos, y dice que la fe, amén, de aquella persona, sanará, y si hubiera pecado, le serán perdonados, gloria a Cristo. Dice en Mateo, capítulo cuatro, versículo veinticuatro, que se difundía la fama de Jesús por toda Siria, y le trajeron todos los que estaban con diversas enfermedades y dolencias, y los afligidos por diversas enfermedades, gloria al Señor, pero cuando esto sucedió, gloria al Señor, amén, que más adelante yo se lo voy a contar, que cuando fue, que sucedió esto, amén, tengo otros versículos para ustedes, que se encuentran primero de Corintios, capítulo siete, y versículo siete, que nos dice, y no solo con su venida, gloria al Cristo, perdón, me equivoqué, primero de Corintios, capítulo siete, capítulo siete, versículo siete, pero dice, quisiera más bien, esto lo dijo Pablo, quisiera más bien que todos los que fueran como yo, pero que cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro, en este momento, y en esta ocasión, aquí no está hablando del don, como una destreza, no está hablando del don, como un regalo, o una dádiva, sino que Pablo, amén, tenía esa cualidad, amén, de mantenerse solo, amén, él tenía ese don de continencia, por eso, si usted ve, este, usted lee el próximo versículo, nos dice, pero pues le digo a los solteros y a las viudas, que, que bueno le fuera, quedarse como yo, como, él estaba solo, él estaba dedicado al Señor, amén, pero en cuanto a lo que dice, que todo don, quisiera más bien que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don, no está hablando de don de regalo, eso no es un, como tal, un don, está hablando del don, de, de continencia, amén, que él se supo mantener separado, para Dios, es una cualidad, ahí menciona el don como una cualidad, amén, gloria al Señor, el libro, gloria al Señor, dice, el que tenga el don de sanidad, no siempre las personas se van a sanar, yo le voy a decir esto, no siempre la persona que usted ore se va a sanar, amén, yo quiero verdad que usted sepa, que lo que usted tiene, o lo que usted porte, o lo que usted ministre, no es suyo, sino que es de Dios, que se lo dio, gloria al Señor, por ende, usted ora, con fe, gloria al Señor, o usted ora, o usted, verdad, este, verdad, en fe, verdad, dice, Señor, yo quiero verdad que tú sanes, Señor, tu palabra dice, que tú llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario, bla, 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 amén, pero no necesariamente la persona se va a sanar, vemos la historia, amén, que vemos aquel paralítico que fue, amén, bajado por una soga, gloria al Señor, y dice la Biblia, gloria a Cristo, que, amén, viendo Jesús, la fe de ellos, dice, que le dijo al paralítico, levántate y anda, gloria al Señor, no vio la fe del paralítico, vio la fe de aquellos hombres que lo habían abajado por la soga, gloria al Señor, o sea, que Dios tiene diferentes patrones de cómo hacer las cosas, amén, a usted no le compete, ni a mí, yo solamente yo oro, si Dios no lo hace o no lo hace, yo no tengo por qué enojarme con el Señor, amén, yo creo que Dios tiene un tiempo oportuno para todos, vemos la historia de Job, amén, que fue pedido por Satanás para zarandearlo, gloria al Señor, más sin embargo, vemos el permiso de Dios, amén, gloria a Cristo, cuando Satanás le dice, amén, piel por piel, ah, no te teme Job a ti de Váldeo, entonces vamos a ver si verdaderamente él no blasfema delante de ti en tu misma presencia, y Dios le dio el permiso de que tocara su cuerpo, gloria al Señor, pero vemos más adelante, amén, que Dios lo bendice, se sana, se restaura, gloria al Señor, o sea, que a veces hay momentos, amén, que usted va a estar atravesando por alguna circunstancia, de alguna enfermedad, pero a veces, amén, diría yo, gloria a Cristo, que todo es para Dios glorificarse, gloria a Cristo, vemos la historia, gloria al Señor, que nos relata la Biblia, amén, que nos dice, verdad, que le preguntaron al maestro, que si había, verdad, que el muchacho que había nacido ciego, gloria al Señor, desde su nacimiento, y le preguntan para probar a Jesús, le dicen, pero ¿quién pecó? ¿fue él o fueron sus padres? Amén, más, sin embargo, vemos a Jesucristo, que le dice, ni este pecó, ni sus padres tampoco, simplemente es para que el nombre de Dios sea glorificado, o sea, que hay cosas que Dios las permite, pero es para Él glorificarse, gloria al Señor, a su nombre, gloria, vemos en Primera de Corintios, amén, en el versículo 12 del capítulo, capítulo 12, versículo 11, dice, pero estas cosas las hace un mismo espíritu, y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, Él es el que reparte, Él es el que hace, amén, nadie puede decir, yo tengo tal don, y como yo tengo tal don, amén, yo soy la última Coca-Cola del desierto, yo soy el cheche de la película, porque según, amén, Dios puede repartir, también Dios puede quitar, gloria al Señor, aunque sabemos que la Biblia dice que los dones son irrevocables, gloria al Señor, amén, pero yo creo, verdad, que todo don, como verdad, he dicho de antemano, es para bendición de la iglesia, no para lucro propio, hay personas que utilizan el don, para enriquecerse, porque simplemente operan en dicho don, gloria al Señor, ya quieren sacar provecho del don, para, por ganancias deshonestas, gloria a Cristo, y todo es para engrandecer el nombre de nuestro Señor, poderoso Jesús, amén. Ahora, vemos también, gloria al Señor, que hay un corrito muy famoso, amén, que dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno, amén, vemos la historia, amén, que dice que aún la ropa, gloria al Señor, la sombra, amén, no es la ropa, amén, gloria al Señor, sino es que el poder de Dios sea en ti, amén, manifestado, gloria a Cristo. Y de qué manera, ¿verdad?, yo puedo, de qué manera yo le podía aconsejar a ustedes, amén, de qué manera podemos operar en el don de sanidad, amén, cada cual, ¿verdad?, se identifica, gloria a Cristo, por lo que le gusta, gloria al Señor. Antes de tocar ese tema, tengo un versículo por aquí muy poderoso, gloria al Señor, lo quiero compartir con ustedes, gloria a Cristo, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 5, y versículo 23, amén, gloria al Señor. Cuando yo le mencioné, ¿verdad?, que hay momentos que la sanidad no se efectúa, amén, cuando yo le dije que momentos antes, amén, Pedro y Juan, gloria al Señor, oraron, ¿verdad?, por aquel cojo de la hermosa, que le dijeron, pues, no, que lo que tengo te doy, recibe, ¿verdad?, la sanidad, levántate y anda. Pero vemos más adelante, amén, que Pablo le habla a Timoteo y le dice, amén, Pablo tenía poder de Dios suficiente, gloria al Señor, y pudo haberle puesto las manos a Timoteo, amén, para que se sanase, más, sin embargo, vemos en este versículo 22 del Primera de Timoteo, el capítulo 5, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí voy a hacer un close caption. Ahora no es que usted vaya y compre una botella de vino y usted embriaguese, porque usted tiene un mal de estómago y vaya, amén, porque la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo que bebiera vino, amén, voy a hacer una salvedad, amén, este vino que Pablo, amén, posiblemente le recomendó, como también el vino, amén, que Jesucristo transformó, amén, aquella agua que transformó en vino, amén, era un vino, amén, limpio, sin fermentar, gloria al Señor, amén, no había pasado por ese proceso para que se hiciera una bebida embriagante, amén, era completamente un jugo de uva, si le podemos decir, un extracto puro, gloria al Señor, amén, y la Biblia no se contradice, amén, la palabra es clara, lo que pasa es que las personas quieren contradecir o acomodar ciertas cosas para conveniencia, porque hay unas concupiscencias que le atraen, amén, gloria al Señor, y usted tiene que analizar bien con pinza lo que usted lee y buscar el contexto, amén, y usted no ser rápido, porque Pablo aconseja aquí a Timoteo, bebete un poquito de vino a causa de tu enfermedad, Pablo le pudo haber puesto las manos, gloria a Cristo, pero le quiso dar esa recomendación, ¿por qué? posiblemente, posiblemente Timoteo estaba comiendo demasiado y no le estaba permitiendo ni ayunar, tenía un problema estomacal, o comía demasiado y le dio esa recomendación, o sea que no todo el tiempo va a venir la persona que tiene el don a ponerte la mano, gloria a Cristo, amén, Dios opera de diferentes maneras, hay enfermedades, amén, que tal vez usted va al doctor, amén, esto pues lo dejamos, ¿verdad?, cuando a veces pues tenemos un poco de fe, gloria al Señor, y a veces nos desesperamos y vamos al médico y le decimos, ay, el Señor usó al médico, no, gloria al Cristo, vamos a explicar eso, amén, gloria al Señor, era porque nuestra poca fe, gloria al Señor, fuimos al médico, claro, Dios da sabiduría a los médicos, pero eso es una sanidad progresiva, que usted se somete a un tratamiento y su salud ha sido restaurada, pero no le podemos atribuir, amén, un milagro del Señor al ser humano, gloria a Cristo, porque el que hizo el milagro, amén, o la restauración, o te ayudó médicamente, fue el médico, no fue el Señor, o viceversa, o sea que si verdaderamente Dios me sanó, no fue el Señor, amén, no fue el médico, ahora hay personas que pasan por una quimioterapia, y de al cabo de un tratamiento de dos años se desapareció el cáncer, amén, fue ahí la operación de parte del médico, claro, Dios pone sabiduría en los médicos, gloria al Señor, a eso es una sanidad progresiva, gloria al Señor, a su nombre sea la gloria, y vemos, amén, que Pablo nos aconseja en Primera de Corintios, gloria al Señor, capítulo 12, poder de Dios, y dice, procura pues los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente, cuál es el mejor don para usted, cuál es el mejor don que yo, yo consideraría mejor, es bonito yo dar una palabra de ciencia, que yo te diga, yo, el Señor me revela, que tú ayer te estabas comiendo un hamburger, el doble queso, y estabas en tal supermercado, wow, yo nadie sabía eso, wow, Dios te lo reveló, amén, o alguien que te dé una palabra de sabiduría, y que te diga, mira, vas a hacer esto, y esto, y esto, lo vas a hacer de esta manera, wow, eso yo no lo había pensado, eso es una palabra sabia, vemos a Salomón, que Dios le dio una sabiduría extraordinaria, de cómo dirigir un pueblo, y cómo actuar como juez, ante aquella situación que se le presentaron, amén, aquel niño que tuvo que dar la orden, que lo picaran por la mitad, mas él con la sabiduría del cielo, amén, supo distinguir quién era la verdadera madre, eso se llama sabiduría, usted puede tener, en verdad, operar en el don de fe, o tener fe, amén, amén, todo lo da por el mismo espíritu, gloria al Señor, y, pero para mí, todos los dones son maravillosos, pero yo diría que, amén, para mí, no sé usted, pero para mí, en este tiempo, uno de los dones más grandes, sería el don de discernimiento, ¿por qué el discernimiento? porque el discernimiento, te va a dejar ver más allá, de lo que está pasando tras bastidores, hombre, cuando una persona está operando, sea en el espíritu, o no está en el espíritu, el discernimiento, te va a ayudar a discernir, qué espíritu se está moviendo, el discernimiento, te va a decir, qué está pasando a escondidas en la iglesia, el discernimiento, Dios por medio de su espíritu, a través del don de discernimiento, te va a revelar, mira, está sucediendo esto con fulana, te está sucediendo esto con perezao, a qué le está pensando esto de ti, está sucediendo estas cosas, eso es discernir, gloria al Señor, entonces el discernimiento, Pablo aconseja, amén, pide que, procura los mejores dones, más yo muestro un camino más excelente, ¿y cuál es ese camino más excelente? El siguiente capítulo, el 13, que ahí entonces nos dice, si yo hablase lenguas angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, o sea, ¿qué nos está queriendo decir, amado? Yo puedo operar en el don de ciencia, yo puedo operar en el don de sanidad, yo puedo ser tremendo instrumento, de parte de Dios, para bendición de la iglesia, y si yo no cumplo, con la regla de oro, que es el amor, nada de eso me serviría, gloria a Cristo, no lo dice, amén, porque el amor es sufrido, es benigno, no es hasta ansioso, gloria al Señor, no deja de ser, dice que las ciencias se acabarán, amén, cesarán las lenguas, todo, las profecías se acabarán, pero que, en parte conocemos, y en parte profetizamos, pero entonces, cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte, se acabará, amén, pero permanecen ahora, la fe, la esperanza, y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ese es el amor, o sea, que es bueno tener dones, es bueno decirle, Señor, yo quisiera, me gusta, me gustaría, siento pasión por este don, yo quisiera, fluir, operar, ser de bendición en la iglesia, gloria a Cristo, yo no quiero estar, más, más sentado, sentada, me apasiona, la enseñanza, pídele al Señor, sabiduría, gloria al Señor, me apasiona, amén, ser el canal de bendición, que yo ore por las almas, y Señor, tú a través de mis manos, tú levantes, tú hagas diversos milagros, prodigios, sanidades, que usted, Señor, a través de mis labios, usted ponga una palabra profética, que usted me dé una palabra de ciencia, que usted me dé interpretación de lengua, que usted, ¿verdad? según los dones del Espíritu, pero en esta noche, amén, estamos enfocándonos en el tema de la sanidad, gloria al Señor, ahora, ¿cómo yo puedo hacer crecer, o cómo yo puedo operar en el don de sanidad? Pues mira, eso es bien sencillo, Dios te bendiga, gloria al Señor, ¿de qué manera yo puedo operar en el don de sanidad? Pues yo te lo voy a leer, amén, según el capítulo, amén, eh, cuatro, del Evangelio según San Lucas, estamos bajo el tema, o el estudio del don de sanidad, gloria al Señor, poderoso su nombre, Lucas capítulo cuatro, poder de Dios, Lucas capítulo cuatro, después que Jesús vino del desierto, gloria al Señor, dice, en el versículo catorce, capítulo cuatro, y Jesús volvió en el poder, del Espíritu, a Galilea, y se difundió por toda su fama, por toda la tierra, tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga, de ellos, y era glorificado por todos, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado a sanar, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad, a los oprimidos, a predicar el año agradable, del Señor, y enrollando el libro, lo dio a los ministros, y se sentó, amén, la clave es, gloria a Cristo, cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que fue llevado, por el Espíritu, pero regresando del desierto, vino en el poder, o sea, ya había recibido el poder, gloria al Señor, y esto es un automático, amén, automáticamente, instantáneamente, Él recibió el respaldo, el poder, la llenura, y automáticamente, los dones en el Señor, se manifestaron, pero ahora, vamos a hablar acá humanamente, de qué manera nosotros podemos fluir, no solamente en el don de sanidad, o en algún otro don, que a usted le interese, gloria a Cristo, como, es a través del ayuno, y a través de la oración, es donde le vamos a pedir al Señor, que Dios manifieste su poder, que Dios manifieste sus dones, a través de usted, amén, comiendo popcorn todo el tiempo, comiendo hamburgues todos los días, viendo el chapulín colorado, todas las semanas, yo creo que hay tiempo, gloria al Señor, para buscar al Señor, usted quiere más de Dios, usted no quiere ser, amén, un blandengue espiritual, usted tiene que buscar su bendición, usted no quiere estar toda la vida, sentado, sentada en la banca, usted quiere ser, amén, instrumento de Dios, en las manos del Todopoderoso, para bendición de la iglesia, los dones, se buscan de rodillas, los dones, se buscan a través de la oración, los dones, se buscan a través de la vigilia, los dones, se buscan a través del silicio, los dones, se buscan a través de la búsqueda, del sometimiento en la iglesia, los retiros, las vigilias, amén, no hay otra fórmula, no hay nada diferente, no hay escuelas de cómo usted vaya a coger, o cómo obtener un don, gloria al Señor, hoy día vemos por ahí escuelas de cómo profetizar, no amado, la receta antigua, que el Señor nos deja, y nos ha dejado siempre, amén, es a través del ayuno, y la oración, es que nosotros podemos, amén, crecer, en el Señor, y ser alguien, de utilidad, amén, yo estoy por terminar y decirle, amén, y le aconsejo, verdad, como dijo Pablo, amén, procura, los mejores dones, gloria al Señor, amén, si usted los puede tener todos, usted téngalos todos, pero no para darse alguien en el pecho, ah, yo tengo, los nueve dones, yo tengo, todos los frutos del Espíritu, pero que yo te voy a decir, como dice el americano, y so what, so what, para qué, para qué tú quieres todos los dones, si tú no los estás operando, tienes que operarlos, no es para que tú te des pompa, no, yo tengo el don de discernimiento, yo tengo el don de ciencia, yo tengo el don de sanidad, pero, tienes el don de sanidad, pues mire, empieza a, empieza a orar por un catarro, vete al hospital, si sabes que ya Dios te entregó algo, si Dios te habló y te dijo, yo unjo tus manos, porque voy a utilizar tus manos, para que a través de tus manos, voy a sanar al enfermo, pues mire, empieza a poner la fe en obra, amén, ve poniendo esa fe en práctica, vete al hospital, gloria al Señor, empieza a orar por los tuyos, órate tú mismo, ponte la mano, declara una palabra de sanidad sobre ti, gloria al Señor, y Dios hará el resto, amén, si no vemos en el momento de Dios, en el momento, la sanidad que nosotros esperamos, todo será en el tiempo de Dios, pero no desmaye, amén, sino que tu fe sea aumentada, sino que sigamos creciendo, amén, Dios reparte a cada uno, según Él quiere, amén, y si Él quiso dártelo, pues Él se antojó, de dártelo a ti, porque Él sabe, que tú puedes operar en ese don, y tú eres atrevido, o tú eres atrevida, pero no es para que lo metas en la gaveta, ni no es para que lo dejes escondido, ni tampoco te pongas a hacer un Facebook Live, y estar cobrándole a la gente, porque tú tienes un don de sanidad, vas en por aquí, que yo tengo el don de sanidad, y ofréndeme aquí, que yo voy a poner las manos sobre todo el mundo, y dame una ofrenda, eso no es así, el don de Dios no se vende, el don de Dios no se negocia, amén, gloria al Señor, porque Dios nos dio por gracia, y por gracia, usted tiene que compartir, usted tiene que dar de lo que Dios le dio, gloria al Señor, Dios reparte su espíritu sin medida, si usted lo busca, usted va a recibir, si usted busca un chispito, un chispito recibirá, gloria al Señor, porque Dios está dispuesto, a derramar de su poder, amén, conforme a sus riquezas, en gloria, él tiene, amén, diversidades de dones, cuáles en el don, que tú te visualizas, tú te ves, wow, yo me veo, orando por los enfermos, yo como que me veo, que yo pongo las manos sobre los enfermos, y los enfermos se sanan, yo me veo profetizando, yo me veo, amén, impartiendo una palabra de fe, yo me veo, amén, gloria al Señor, interpretando las leyes, lengua, gloria al Señor, yo me veo hablando géneros de lengua, gloria al Señor, así que usted, amén, opere, en el don que el Señor, le ha repartido a usted, gloria a Cristo, y termino con este versículo bíblico, amén, que ya se lo mencioné, gloria a Cristo, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, y dice, procura pues los mejores dones, mas yo muestro, un camino mejor, o un camino, aún más excelente, voy a leer un chiquito más para arriba, amén, para no dejarlo como con las ganas, gloria al Señor, dice, son todos apóstoles, voy a contestar yo, no, son todos profetas, no, son todos maestros, no, hacen todos milagros, no, tienen todos dones de sanidad, no, hablan todos lengua, no, interpretan todo, no, procura pues los mejores dones, dijo Pablo, a los de Corintios, mas yo muestro, un camino aún, más excelente, y cuál es el excelente, el amor, puedo tener todos los dones, puedo botar fuego, puedo treparme en las nubes, puedo muchachos, eh, hablarte una palabra, que se cumpla los cinco segundos, de yo haberte la dicho, pero si yo no tengo amor, nada soy, gloria al Señor, amén, porque todos redundan, en el amor, así que Dios le bendiga, en esta noche, gloria a Cristo, toda la gloria es para nuestro Dios, amén, usted puede dejar, amén, su petición, gloria a Cristo, a los que nos están viendo, verdad, a través de mi página, les saludamos grandemente, a todos los hermanos, a Lucy, a Ángel, amén, a su esposa, a todos los demás, gloria al Señor, comparte este estudio, amén, podemos estar todo el resto de la noche, hablando de sanidad, porque hay té, hay obvias, tela para cortar por ir para abajo, hay acontecimientos, es más, espérate, que me viene algo a la mente, cuando Jesús, estuvo frente a la tumba de Lázaro, él no le puso la mano, simplemente, amén, allá vemos a Marte, llorando y quejándose, y le dice Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, mandó a quitar la piedra, gloria al Señor, y dijo, gracias Padre, por haberme oído, yo sé que tú siempre me escuchas, pero es para mostrarle a esto, que tú me has enviado, y le dijo a él, Lázaro, sal fuera, que tremendo el poder de Dios, que simplemente dio una palabra, gloria a Cristo, vemos también la, esta historia tremenda, del hijo del centurión, que se encontró con el maestro, maestro, di solamente la palabra, y mi hijo, mi siervo sanará, gloria al Señor, y solamente Jesús dijo la palabra, la fe, la fe, hay que tener fe como un, aunque sea como un granito de mostaza, y el demás, lo demás, le corresponde a Dios, es como yo he escuchado un testimonio, verdad, de Héctor de la Cruz, el evangelista Héctor de la Cruz, gloria al Señor, que él decía, Señor, si tú no lo sanas, tú eres el que queda mal, yo no, si tú quedas mal, yo quedo mal, tú eres el que lo sanas, yo no tengo aquí poder ninguno, si tú no lo sanas, yo quedo mal, y si yo quedo mal, también tú también quedas mal, así que esto te corresponde a ti, hermano, solamente las cosas le corresponden a Dios, solamente usted diga la palabra, bueno Señor, que es en tu tiempo, bueno Señor, que sea cuando tú quieras, pero yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir orando, que cuando sea el momento, tú vas a mandar a dar la orden, y la palabra, y yo sé que yo voy a recibir la sanidad, amén, así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Así que Dios le bendiga, hermano, los que están viéndonos a través de mi página, les saludamos en el amor de Jesucristo, amén, y amén, estamos también en la página de Pastora Lourdes Arce Oficial, me pueden buscar por allá por YouTube, mediante pues más después voy a estar subiendo el video a YouTube, para que usted lo pueda compartir con alguien más en su página, así que Dios le bendiga y le dé su petición.